No time to rest Gracias, gracias por la invitación Bueno, gracias por el repaso Era la historia de la medalla Cuando vos ibas a buscar el cajón de tu viejo La medalla de bronce Los juegos del 88 Y que después, bueno, tenés la tuya ahora Exacto, aparte ahora parece una monedita Al lado de la otra Es hermoso, es hermoso Fue sumamente lindo poder Compartir, ¿no? Esta locura con mi viejo Que la haya vivido y nada Siendo un pibe con tantas inquietudes Y una cabeza tan abierta Me sale de hacer una pregunta como súper general Facu y es ¿En qué está tu cabeza ahora? En este momento Es una cabeza que está pensando 100% en deporte ¿Se te abren para otros lados también? ¿Empezas a mirar para adelante? Es una buena pregunta Empiezo a mirar para todos lados Para adelante, para arriba Para los costados Volver a casa justamente Era parte de eso, ¿no? De abrir un poco el universo Que era la cancha Y hasta este momento Que habrán sido 15 años, 16 años De estar girando Y jugando Y selección Y mucha exigencia Hoy Me empieza a agarrar las ganas De Che, estudiaría algo Que tal vez cuando era chico Era jugar Solo quiero dejar el colegio Para irme a jugar Y de cuando terminé No quería estudiar Porque solamente quería eso Y hoy Empiezo a mirar otros horizontes Y me gusta Todavía estoy jugando Disfruto muchísimo de jugar Me encanta Pero empiezo a ver Qué pasará después Me empiezo a poner Esas preguntas ¿No? ¿Te imaginas llegando Lejos a nivel edad Como llegó tu viejo? Digamos Llegar hasta los 40 ¿Sí? ¿O te ves un...? Todo es posible igual ¿Qué sé yo? Todo es posible Pero La verdad es que No sé si me veo En eso Parte también Del trayecto Y haberme sacado La mochila de mi viejo Es no estar Con ese deadline ¿Viste? Esa vara ahí Sino que hacerlo Por disfrute Por gozarlo Obviamente Es también Parte laboral ¿No? Pero Pero Vivirlo apasionadamente Porque para hacer Cosas O negocios Se pueden hacer Mil cosas diferentes Entonces Haberlo entendido A su vez Me dio como una Motivación mayor La sensación que tengo Facu es que Desde bastante pendejo Tuviste que tomar decisiones Y que ahora estás Un poco más grande Pero como que La toma de decisiones No sé si te cuesta O sea Estás como muy amigado Con la idea De tomar decisiones Pienso en esta vuelta A Argentina Y jugar acá Y sé que fue una decisión Que querías Que tenías ganas Pero pienso Como que Haces el análisis Y estás seguro De lo que querés hacer Seguro no O sea Hoy tal vez Siento más Que es lo que Tengo ganas de hacer Y no lo que Lo que debería Tal vez Que es lo que Bueno Nos persigue un poco A todos Esa linea Entre lo que Deberías hacer Según Mis mandatos O mis creencias Y que realmente Me nace hacer La decisión De venir a Argentina Fue la más fácil De mi vida Y la más feliz El problema Era antes Cuando decía Las posibilidades De jugar Eran bueno O China O Turquía Y decir Bueno voy a estar ahí Nueve meses O voy a comer con palitos O con cubiertos O sea No es que No bueno Estoy lejos Vuelvo Voy Vas a estar ahí Y el cambio Es como muy Absoluto En la vida misma Entonces Eso también Lo hizo tan interesante Al viaje Tuve la suerte De ir cambiando Mucho Países Y continentes Y eso fue Muy interesante Porque aprendí Muchísimo más Fuera del volei Justamente De esos cambios Porque la cancha Dentro de todo Sigue siendo la misma En China Jugué dos temporadas Y hablaba muy poco Con los chinos Porque el 90% No hablaba inglés Nos sonreíamos Nos hacíamos gestos Pero Con el resto Hablábamos muy poco Entonces La enseñanza Vino justamente Desde otro lado De aprender a adaptarme Porque el volei Fluía Porque la pelota Está en el aire No la hay que dejarle palcar Hablabas de China Y Jugaste en Europa También Y además El calendario del volei Es muy elástico Te permite estar mucho tiempo En el seleccionado Después ir a jugar A otros lugares Pero puntualmente El caso de China Y por otras cosas Que te he escuchado Y he leído Me recuerda mucho La experiencia de Escola En China Que fue por una cuestión De curiosidad De ir a un lugar nuevo Y como decías recién De aprender algo nuevo Y también el discurso Te noto parecido En ese sentido Escola Está algo palpable En eso No Siento que En algún punto La comunicación Me interesa muchísimo He aprendido A lo largo del tiempo A expresarme corporalmente Y ha tenido La sustentabilidad El pulmón De que tamaño De que tamaño De tener la botella En Brasil A veces vamos A los entrenamientos Y tenemos Hay unos vasitos Individuales Con tapa de aluminio Y yo cada vez Que vamos a tomar agua Me tomo cinco Entonces Si cuánto Nosotros desperdiciamos Entonces Justamente Muchísimos Tremendo Todo el día Constantemente Y no nos damos Ni cuenta Y las decisiones Que por eso Voy a lo más Expansivo del deporte Es que Todo el tiempo Estamos Enfrente a una decisión Y la decisión Que tomemos Es lo que nos define Porque iremos Haciendo Marcando nuestro camino Con esas decisiones Y justamente Como hablabas antes Elegir Diferente Pensar Que tenemos Esa elección Y hacerla consciente La vida no nos sucede Nosotros podemos Realmente Creo en eso Que podemos Justamente Ser artífices De nuestro propio destino Y de nuestra vida Y justamente En esas decisiones Si son sentidas Desde el corazón Nos va a ir llevando Inevitablemente A donde Nosotros queremos estar Y no Bueno Respetando tal vez Las leyes De los demás O las expectativas Lo que sea Siempre supiste que El deporte No es lo único Facu O Es necesario Que en algún momento Lo sea Para que llegues Al nivel Al que llegaste No Siempre De chico Lo único que quería O sea Yo crecí con mi viejo Que ha sido una estrella En todos los equipos Que ha jugado Uno de los representantes De Argentina Más importantes De la historia Lo he visto Jugar con la selección Yo crecía Con esa imagen De deportista Y yo quería ser Deportista Y siempre soñé Con ser Volebolista Soy volebolista Me encanta Lo disfruté Muchísimo Le puse todo Pero con el tiempo Empecé a A entender Que me estaba Descuidando ¿No? Porque No era solamente Lo que Lo que hacía No me definía Porque después Tal vez perdía Y me volvía a mi casa Como que Era mi valor ¿Viste? El no poder conseguir El objetivo De que quería ser El mejor Y De repente Empecé a A sentir Que eso Tal vez no me llenaba Como se suponía Que debía llenarme Personalmente Espiritualmente Entonces De a poco Empecé a A salir de eso Y sucedieron Cosas hermosas Y junto con eso Las cosas En mi vida Deportiva También fueron sucediendo A raíz De De eso Así que estoy Muy agradecido Porque es Todo un Complejo Y justamente Haber tomado Las decisiones Correctas En los momentos Correctos Hicieron un Camino hermoso Y eso es lo que Intento compartir Facu Ahora estás viviendo Acá Pero viste Mucho tiempo afuera En estos distintos Lugares Que mencionábamos Quiero saber Si tenés Esa cosa Que charlábamos El otro día De argentino Que vive afuera Y que Busca una conexión Con su país A partir De No sé Publicidades De una cerveza Del mundial Viejas Viste Como O esa cosa Medio absurda Que decís Pero a mí Esto Me lleva A mi país Lo tenías En esas estadías En esos lugares Si Todo Todo el tiempo Extrañaba Constantemente Volver a Argentina Fue el sueño Del Facu adulto Digamos Más Más Grande Porque me fui A los 18 Y lo veía Como inalcanzable Volví acá Un mes al año Y estaba acá Y quería todo Y me divertía Y hablaba en español Y Nosotros tenemos La argentinidad Es algo muy lindo Tiene Sus cosas Pero es hermoso Vivimos Muy Juntos Conjuntos Compartiendo Tomamos mate Todos juntos El sudamericano En general Y estando en otros lugares Es Es un choque Importante Hace poco Volvió Jan Martínez Un amigo Hermano Y jugador también De la selección Volvió de Polonia Su primera temporada Y Me miraba Y me decía Que duro ¿Cómo hiciste Para estar 12 años En esa? Y bueno Justamente Se hace Difícil Y Y haber vuelto Es hermoso Yo estoy Como un niño Como un niño Me siento rejuvenecido Porque Justamente Están pasando Muchas cosas El cariño Recibido Es increíble Por Justamente Los Juegos Olímpicos Es hermoso Pero Pero además Me siento más vivo Y eso me gusta Y deportivamente ¿Cómo lo viviste? Porque digo La Liga de Bóley Y la Liga de Básquet De Varones Hasta hace unos años Eran competencias Muy calientes Con mucha gente Televisado Lleva mucha gente Y los últimos años Los dos torneos Fueron mermando un poco Y tu llegada Fue como un Un buen llamado Atención Para que se volviese a vivir Y de hecho Fueron unas finales Re calientes Digo Pero a nivel juego Después de Todo lo que venís jugando Digo ¿Cómo lo viviste? Fue hermoso Fue hermoso Si bien Como decís La Liga ha sufrido En nivel En exposición En muchas áreas Justamente Por también La pandemia Que abarcó Todas las áreas De nuestra vida No solo el deporte Pero justamente Esta temporada Después de 10 años Volvieron a haber 12 equipos Y eso me parece Que es un Un buen indicador De interés De ganas En los estadios Hemos tenido La Liga Justamente Hemos jugado En diferentes tours Y pasamos por Todas las provincias Hemos Desde San Juan Hasta El Carafate Y el cariño Recibido Y toda la gente Acercándose a ver Los partidos El interés Que hay por el volei Más allá De la exposición Que pueda haber Todos hemos jugado Al volei En el colegio En la playa Para boludear Entonces Teniendo la posibilidad De acercarse a un lugar Y ver los partidos Fue increíble Y había mucha gente Fue muy lindo Y creo que hay Hay para Para mejorar Y seguir impulsando Aparte de De venir También Intentar Ponerle a eso Y bueno Veremos a ver Si se puede Continuar Estaba pensando En Leí que estuviste en pipa Durante la pandemia Y que También meditabas Y estabas como Más en contacto También con Con el mar Y demás Lo que te quería Preguntar es ¿Cómo entraste A la meditación? Porque es una práctica Que en el último tiempo Empezó a valorarse Muchísimo más Desde diferentes lugares A muchos Le vino a la cabeza Cuando En The Last Dance Phil Jackson Lo mencionaba Digo que Eso es casi Como una legitimación ¿Viste? Pero bueno En tu caso ¿De dónde viene? Fue Yo antes Cuando era más chico Y no tan chico Hasta los 25 años Diría Miraba Alguien que estaba Meditando Y decía Viste Que está pensando Que está repasando Que está dormido Sentado Y era muy escéptico ¿Viste? La vida Me regaló La posibilidad De compartir Con gente Justamente Muy linda Que me ha Introducido De a poco A eso He empezado Con Con yoga También Empecé a respirar La oxigenación Es una parte fundamental ¿No? Emocional Y hasta biológica Para el cuerpo Entonces Siempre era un poquito Un poquito más bueno A ver Me siento Pruebo Me fui a China Justamente Coincidió Con 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 un escape De Polonia Que estaba En niveles muy altos De vole Y estaba buenísimo Estaba muy frustrado Entonces Fue una especie De escape Para Para jugar Un nivel más tranquilo Justamente Y tener menos exigencia Y ahí Dije Bueno Voy a aprender algo Y me empecé A buscar en internet Un grupo De meditación En Shanghai Y bueno Fui Empecé Me senté Empezamos la práctica Digamos Perdón Ahí en inglés En inglés En inglés Claro Si exacto Con algunos extranjeros Y bueno Nos empezaban A dar técnicas De meditación Y Y al principio No pasaba Absolutamente nada Que el 99,9% De las veces No pasa Absolutamente nada Pero Pero aunque no nos demos cuenta Así sucede Entonces Empecé Me empecé A sentir Más calmo Me empecé A sentir Más tranquilo Menos ansioso Entonces De a poco Ir explorando Fue muy interesante Esos años Fue muy lindo Porque Pude aprender Justamente De eso Y Y después Ir conectando Con otras cosas Hago Reiki También Y Cosas que yo No creía Posibles Que no les daba No tenía interés No las conocía Y me han dado Una herramienta Hermosa Para Afrontar También Todo lo que Nos sucede En la vida Que muchas veces Nosotros Bueno Nos suceden Entre comillas De poder Plantearnos La vida Diferente Y ser positivos Y eso Y eso Y eso me ha ayudado Mucho Justamente A también Poder Equilibrar Un poco Mis emociones En el deporte Es como que Todo muy emocional Y terminaba Y me frustraba Y la pasaba Y la pasaba mal O la pasaba bien Y cuando la pasaba bien Igual estaba En una tensión Enorme Entonces Poder Encontrar Un equilibrio Fue Fue muy importante Porque Me dio la fuerza Y la motivación Para empezar Además A tomar mejores Decisiones Justamente Porque el deporte También se trata De tomar Decisiones En una milésima De segundo En el tuyo Sobre todo Si Si En todos Porque bueno En el volei Lo puedes tocar Encima O sea No lo puedes agarrar Y pensar La tenés que golpear Y la decisión Es muy rápida Entonces Esa permeabilidad Y flexibilidad Que me ayudó A tener En mi mente Me ayudó También A desenvolverme A disfrutar más Justamente También De jugar Que yo pensaba Que bueno Era eso Y de repente Hoy estoy disfrutando Tal vez Mucho más De jugar Que lo disfrutaba Antes En esas En estas historias Que cuentan Quienes tienen Como No sé si la palabra Es revelación Pero que empiezan A encontrar Como algunas cosas Y decir Yo no creía Y me sirve Empiezo a creer Y demás Tuviste una instancia De decir A la mierda Al volei No va más Chao Varias 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 Hubo varios Varios momentos En los que dije No, no puedo más Ahí en Polonia Justamente Fue creo que El más Intenso Justamente Estaba en China Justamente Y me quería volver Estaba Mal Porque Aparte físicamente Está buenísimo Todo lo que vivimos Pero El estar ahí físicamente Y tener que entrenarte Y saltar Y tener dolor Y estar cansado Y no querer Y querer estar en otro lado Y estar ahí Es un esfuerzo enorme Pero también Me hizo más fuerte Justamente El hecho De decir O sea Pasar por esos momentos Me ha ayudado A Después Otros momentos En el volei Pero también afuera Como poder Absorberlos mejor Porque todo También pasa A su vez ¿Recordás algún ejemplo Puntual De decir Que a veces uno dice Fue acá Estaba por comer Dos fideos Y dije Te he visto No va más Bueno Después de los Juegos Olímpicos De Rio De Janeiro Que perdimos En cuarto de final Contra Brasil Ahí fue Justamente ahí Me voy a China Fue un breakdown Importantísimo Justamente Por la frustración De haber estado En la selección mayor Hasta ese momento Siete años Y perder Contra el mismo rival En la misma instancia Era como que Una pesadilla La primera ronda A veces incendiaria Increíble A todo el mundo Fue una Terminamos primeros Del grupo O sea No había pasado nunca Y así Sale cuarto De su grupo Y bueno Nada Sucedió así Por eso también A su vez Descubrir Todas estas cosas Por fuera Me hicieron entender Que tal Después vino Tokio Con L Excelente ¿Entendés? Entonces De un juego olímpico A otro Personalmente Siento que tuvo Una transformación Personal Y eso Eso me ayudó A La medalla Es La culminación De eso Para mí Personalmente Cada uno De nosotros De mis compañeros Habremos hecho Justamente el paso Que necesitábamos Y la experiencia Por eso la experiencia Y el tiempo Nos ayudan A crecer Y aprender Y después vino eso Y fue Una locura Yo sentía que era Como el El regalo De la vida Por haber aguantado Justamente Esos momentos De querer tirar la toalla Con esta cosa De pensar un poco más Mirar para afuera Y demás Y aún Sabiendas Que te quedan Años de carrera Pensaba Con el apellido Que tenés La historia Que tenés Si hoy Ya mirás Para atrás Está muy bueno O sea No sé si era Lo que te imaginabas Si era El objetivo Principal O si lo superó Pero es muy grosso Es una carrera Grosa En serio No sé Si tenés noción De eso Si mirás Y decís Che loco Pasaron cosas Re lindas Si si Estoy muy feliz Muy feliz De haberlo vivido De estar viviéndolo Estar acá En Argentina Haber venido A jugar a Argentina Era Lo que siento Que me faltaba Para sentirme Como tranquilo Justamente Conmigo mismo Y Y la carrera Que Que había elegido Y lo tomé Como un Un premio El hecho De venir acá Después ganar Fue Eso te iba a preguntar Porque Quiero saber Si cuando tomaste La decisión Dijiste Y vuelvo Para ser campeón O si O sea Obviamente es mejor Ganar O te da más Satisfacción En este caso Pero Si no hubiese pasado La decisión Hubiese sido la misma Y estarías Igual de contento Yo creo que Sí Y no Porque ganar Es O sea Nosotros Cuando nos empezamos A crecer En la competencia Y en la alta competencia Es como que ganar Es Es todo Viste Vas y dejas la vida Por ganar Después de a poco Eso se va Flexibilizando Pero de todas maneras Marca un poco El El contexto En el que Cómo te sentís Tu ánimo Y demás De todas maneras Aunque no hubiera sucedido Que ganáramos la liga Para mí fue Un año Increíble Nosotros nos fuimos De acá De Club Ciudad Ganando Con la serie 2 a 0 Yendo a San Juan Justamente A jugar dos partidos más Y yo decía Ponele que ahora Pasa la heroica Y cambia la serie Y todo Pero Yo cuando me fui de Ciudad Ya todo eso Que había vivido Ya lo había vivido Y estaba conmigo Y fue uno de los Fue el partido Los partidos soñados Que yo soñaba Cuando estaba en Polonia Solo llorando Tal vez Desconsolado Porque me sentía solo Y de repente Estar acá Y había sido Ya me sentía campeón Más allá De que Hayamos después Salido campeones Efectivamente Facu Es espectacular Hablar con vos Gracias por haber venido Y gracias también Por entender Que tu voz Sirve para amplificar causas Eso está buenísimo Así que Se viene un lindo futuro Por delante Ojalá que sí Muchísimas gracias Por la invitación El tiempo La onda Me encanta Estar sentado En esta mesa Acesión que tenemos Una pelota Y un marcador Sí, sí Que yo no sabía Sí Me imaginaba No vamos a decir Que la sorteamos Por las dudas Porque quizá La podemos vender Quizá la podemos hacer ¿Vita? ¿No? ¿Qué sé yo? Sin duda Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Con tus tarjetas ICBC No hace falta ser influencer Para tener los mejores beneficios Todo el año Disfruta como un casi influencer Y ahorra en gastronomía Viajes, moda Y mucho más Hacete cliente 100% online En icbc.com.ar Propuesta válida para cartera De consumo, otorgamiento Sujeto a evaluación crediticia Y condiciones de contratación De ICBC Más información en www.icbc.com.ar El accionista limita Su responsabilidad Del capital aportado ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com Podés comparar los precios De todas las empresas de micro Y comprar con los mejores descuentos No pierdas tiempo Yendo a la terminal Compra online Y paga en cuotas O en efectivo En centraldepasajes.com Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Ana Paz Ferreira dijo Que iba a votar A Javier Milei Preocupado por esto Gabriel Sol